Escucha el ritmo de tu corazón Desde que encendí tu cuerpo ya no puedo resistir Sin llevarte entre mis brazos eres eso que soñé con servir Para mí es el ritmo total que hay en tus venas latiendo al compás Para mí es el acto especial, viva la música, dámelo ya Di que sientes lo que siento, dame el vino de tu amor Ven conmigo a hacer locuras, no hay mañana que pensar solo hoy Di que sientes el hechido de la música en tu piel Y abandónate en los brazos de la magia de la noche otra vez Para mí es el ritmo total que hay en tus venas latiendo al compás Para mí es el acto especial, viva la música, dámelo ya Esta vez será para siempre, agarrados eternamente Solo se siente la noche tú y yo Y una broma que no se calla, sigue arriba ya donde vaya Nadie podrá detenernos, ya no Dime que sí, ven con pasión Para mí es el ritmo total que hay en tus venas latiendo al compás Para mí es el acto especial, viva la música, dámelo ya Para mí es el ritmo total que hay en tus venas latiendo al compás Para mí es el acto especial, viva la música, dámelo ya Para mí es el ritmo total que hay en tus venas latiendo al compás ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.